Por tanto, una respuesta serena, firme, de Estado y constitucional. Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura al presidente Rajoy. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego que han sido cuestionadas y violentadas por un partido que durante décadas ha concurrido a las elecciones dopado, financiado y regularmente. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos esa representación también se recoge en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad en nuestra vida pública. Sacar a la política y el debate político de esta novela negra de corrupción en la que le ha asumido el Partido Popular y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía, sus derechos sociales, laborales, sus libertades cuestionadas, los desafíos que tenemos encima de la mesa en el ámbito de la desigualdad, de la precariedad o de la sostenibilidad de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.